Gracias a las herramientas que ofrece las tecnologías de la información y la comunicación, la educación virtual cada vez es más frecuente en universidades y es efectiva para cursar pregrados, maestría, especializaciones, diplomados y cursos en el exterior. El único requisito para esto es disponer de un computador con conexión a internet para interactuar con tutores, expertos, compañeros de estudio, entre otros, donde la distancia no es una excusa para acceder a la educación. Además, el modelo virtual contempla el acompañamiento a partir de lo social, pedagógico y logístico, lo cual permite que los estudiantes adquieran compromiso, autonomía, disciplina y motivación para aprender.